Música Que toda la banda ahorita esté revistida Mira como está toda la expectativa Tú y tu cuate ahí están bien unidas Hijo de puta, esta no es tu familia Mira amigo, tú no me hables de mi amigo canalla Porque sabes que, tú empezaste la batalla Pero de la ropa, tú no das la talla Tenemos a Tenea y también en vaca Oye hermano, si vas a hablar de eso Entonces la batalla es en vano Tu frase es como un cirujano Porque sin un bravo no la compones Y no trabas tu paráfra sin mano Dice que soy un cirujano Pero aquí yo a este güey Yo le parto el ano Yo con estos golpes a este yo lo saco Soy un médico boxeador Le estoy pegando al sacro Pero dame contestación Yo soy el santo encambernario Soy el agrícola mal corzón Aprende en la evolución Soy como Willy Wonka en la fábrica No eres chocolate bro Mira como vengo con esto que tú dirías No vengo con el gas Porque yo soy en la rima Dices que tú eres evolución en esta rima Si te ve Darwin De ti se burlaría Dice que es K Yo estoy en Street Fighter K99 Verdad A ver si te quitas Y es que no lo creo No encontraste el precepto Si tu ropa habla más de tu nivel Pues no lo creo Habla de sus pistolas Y que de esto que la saca Viene con esto Pero no suda casaca En esto viene Y nunca me la saca No te mato con mi aca Te mato por mi aca Ahí está mi colectivo Y yo los apoyo En todo hermano Y por ello soy capaz De meter las manos al fuego Mira hermano Yo sé que tienes a tus colectivos Yo sé que ellos te han ayudado Y te han dado su mano Mi amigo Pero como ves que no das nivel Y con todos ellos Y yo solo Con un amigo Tiempo 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 Oichi Vm En frente del jurado En 3 2 1 Pasa Vm Pasa Vm JL Súbele 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 JL Ocho por ocho Libre 3 2 1 Pasa Vm Claro que Que si Que yo tengo la eutanasia Claro que Que si Que yo tengo la eutanasia Este M M Si Me va a dar las gracias Hijo de puta Hoy vas a conocer la galaxia Pero que 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 Yo hablo con el presente Ese güey ahorita Se pasó de ojete Tú eres juez Hacer rol Las prisas leas chido Si te gustan las rimas Güey con eso es suficiente Suficiente Ya no tiene cuentas Eterna Pero no es juez Gente Cree que rapeo Hijo de puta Siempre te lo digo Yo de frente En serio Solamente Le rapeo Yo soy bueno Soy humilde Para quedar De comida Alguien que Tiene el tanco lleno Puta Más de cuello Vine aquí Solo para rapear Con barras que no cabrón Pero al fin Me acuerdan Malditas Cuellas Antes Quien botas Ando medio Pero Ando exaltado Algo que Tú nunca Podrías notar A diferencia de ti Con la droga Que te metes Nunca me vas a alcanzar Nunca me vas a alcanzar Pero esa fluida Yo también la puedo sacar Puede llegar Como mi lengua No se va a trabar Ese doble tiempo Lo puedo implementar Abrota Pendejo Sin respirar Esa madre La puedo yo sacar Dice ese güey Anda pedo Yo mejoro mis rimas No me tengo a justificar Hijo Pero de su puta madre Dice repetida Quieres que te repita La puta Que ya te he puesto Otra vez En tu puta vida Esto se mueve Enseguida Esto se mueve Siempre enseguida Tú rapeas Sin freestyle Pero de esta casa Te vas a salir Como letillas O letillas Solo medicina Veo que el mierda Yo que le puedo decir Yo también aguanto Pero al fin De cuentas Putas No tengo rey Que no cuida Que escupo Fí Repetida Es lo que estás diciendo Cada que me escupe A ti un buen frío Entonces le hablo A bandilla Su morra Solamente La aguas Puta Maldita Yo no me trago Espero el tiempo A referencia de ti Ya te di un partido En el evento Que regrese el beat Que regrese el beat Que regrese el beat Que regrese el beat Ese wey comenzó Ese wey comenzó Se emociona Neta que este rapper Se emociona Después de esta batalla Yo solo te dejo Y coma Me la pela Me la mienta Me lo dice En mi zona No te tiro personales Pero te duele Tu persona Me duele Mi persona Es que En cualquier respeto Tenemos personas Yo pienso Que ese wey No sé de dónde vienes Aunque vengas De la central Enseñan respeto En cualquier zona Pero Aguanta Que con esto Yo siempre me meto Agarró Ese frisa La mimet Ven a hacer Un poco De un monumento Tu jefa Cuando Era Estaba embarazada Me llamó No me la quise Coger Nada más Para no sacarle Si tú Hijo de puta Solamente En la movida Que le digo Solamente Le digo Que siga Que mierda Le escupo Este miga Mientras tú Te estás drogando Tu familia Solo sufre De comida Que mierda Es lo que yo puedo hacer Si me salgo De puta Obviamente Que rapeo Y siempre Le voy a subir Nivel Te trabaste En la primera Eso no Lo voy a hacer Porque te trabaste Con una llave Y las llaves Yo las sé hacer Tiempo Un rudo Para esta batalla Segundo round Pulva Cuatro vueltas De cuatro por cuatro Libre El que gane Me puede tocar Una nalga Suroeste Contra el colectivo Ey 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 ¿Quién terminó? Y qué cagado Neta güey Que tú estás bien cagado No te pongas de verguero Si verguero es mi estado Mierda ¿Tú qué me has contado? No he salido del estado Pero después de esto Te vas en mal estado Esa repetida Ya la había topado No mames Eso es lo que has traído Si yo te traigo Lo mejor de mi freestyle Acuilapan Me lo traigo De hace tiempo De ganado De ganado Él dice de ganado Pero tú no me has ganado Y tu ganado Se te ha ido de colado Mierda Todo es contestado Tantas contestadas Que tu morra No me las ha contestado Ya no mames Siempre he sido un buen asesino Por eso es que por la línea Yo siempre me guío Yo también te tiraría De tu morra Pero en la sangre Sabemos que no nos metemos Con niños Con niños Con niños ¿Para qué? ¡Eres tu padre, pendejo! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hijo de puta No contestas Por eso es que yo lo mato Ponme el ritmo Ponme lo que quieras Y esto es aceptado A este hijo de puta Yo lo mato ¿Para qué meterte con tu hijo? Si ese goy hasta tiene padrastro ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Tres, dos, uno! No mates Lo suyo siempre es alarde Voy a compartirle Y voy a respetarle Mi hijo puede tener lo que quiera Pero sabe que el amor solo es uno Y yo soy su padre Tú eres su padre Y eso está muy bien Tú eres su padre Y tal vez Eso está muy bien Pero después de que tuvo un padrastro Y ese güey lo fue a ver Perdido a ti Solamente record ¡Mama Manuel! ¡Aguanta! Hoy va a perder el color ¡Aguanta! Hoy va a perder el calor Hoy puede que ganes una batalla Pero perdiste un amigo Y perdiste el honor ¡Tiempo! ¡Llorada! ¡Vos de contra JM! ¡Llorada! ¡Vos de contra JM! Bueno ¡ sandy está listo! ¡3,2,1,1! ¡J-M! ¡Llorado! ¡Llorado! ¡Empieza Osaka! ¡Llorado! ¿Le pudo tirar de su novia para que se ponga? Me gusta recordarla. Tú me metas en esta letra que yo tengo en la banqueta. Tu letra contra la mía, hermano, yo no creo que sea muy obsoleta. Porque te respeto, yo te he igualado. En tu freestyle, yo me he notado. Yo sé que si sigues cayendo a estarte curtido, adelante vas a ser de los buenos del Estado. Y por eso es que me trabo, para que me iguales, hermano, porque le pegas del nabo. Yo soy el sargento y yo te veo a los ojos y tú eres un soldado. Todavía me faltan dos, no sé por qué no sabes contar el tiempo. Cómo es que estas mierdas de raperos pueden llegar a una semifinal sin talento. Mira cómo vengo, yo siempre vengo contento porque solamente vengo con mi rápido alimento. No puedes decirme nada con esto, tú muy chaqueto. Solamente vienes muy bonito y muy contento. Mira cómo vengo con la rima que te queja. No puedes decirme nada dentro de esta ceja. La verdad es que se me olvidó esta maldita rima, pero después de esto te corto las orejas. De verdad es que su cabello es que a mí me eriza. No puedes decirme nada cuando viene y comunica. En esto solamente viene con su pelo y lisa. Tú eres más pendejo que Luisito Comunica. Sabes que yo tengo táctica contra esta por dramática. ¿Qué me va a decir hermano? Yo soy Luisito Comunica. Le tomo una foto a un mono de África y eres tú. Oye hermano, ¿qué te pasa si ya ves me meto? ¿Sabes por qué soy Luisito Comunica? Porque voy con la calle con mi novia, mis universos. Pero eh, esto tú no sabes nada. Ten cuidado que siempre entro con tu pulso hermano. Yo creo que puedes ser todo menos barbero. Porque qué le voy a decir hermano. Si sabes cuando yo entro, tengo más vistas que Messi borracho. Haciéndole una llamada al punagüero. Mira cómo vengo con este pedo y lo mato. Yo no soy barbero, yo soy cirujano. No te metas con mi pulso que aquí yo te impulso. Porque ahorita mismo yo te dejo más que rehuso. Y no puedes decirme nada con eso que usa. Esto es de los pendejos que bailaban tu usa. Yo puedo decirte lo mismo con la usa. Ahorita mismo te agarro, pero de truza. De truza, ¿qué me dice este idiota? Cuando yo vengo en estas letras. De que yo tengo no me ganas. Ten tranquilo que voy tranquilito. Porque esta es mi fin de semana. Pero no me ganas. Del cielo cae mana. Tú eres cirujano pero no puedes transportarte a tu lenguaje. Unas buenas barras son cuatro y van ocho. Ten cuidado hermano que neta yo te poncho. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú vas más mintiendo más que el puto de Pinocho. Pero esa toda se la saben. Si quiero yo rapeo pura mamada y voy a pasar a la final. Pero perra, me matas perra. Me vas a contestar un ahogado que es mi propia guerra. Dice que viene con esto que me maté la final. Pero no puede ganar. Si este marijón llega a la final. Es porque los jueces te llegaron a ayudar. Y que venga con esta lima que no me pone. Ahorita mismo yo le gano a este hombre. Tal vez yo no gane. Ahorita con esa cosa. Pero te juro que me gano el nombre. De verdad que yo vengo para ganar la ovación. No puedes decir nada dentro de este renglón. No hablaste de la banqueta que no entra. Pero tú estás más pendejo que suscribió el terapillojón. Pero neta el mundo es rota. Da muchas misiones y ninguna anotas. ¿Sabes por qué no escucho tu disco? No puedo escuchar una mierda que viene rota. Dice que no anoto pero mira este apesta. Dice que no anoto pero a este le cuesta. ¿Cómo no anoto mi Armineto esta? Si yo la anoto como ropa en cesta. Como ropa en cesta. Este es ropa en cesta. ¿Qué me quieres decir hermano? Yo en esta entra. Porque yo soy el mejor en la puta banqueta. No es precisión hermano. Si yo te apunto con Beretta. Dice que le gana el mejor. Aunque no lo diga. No te preocupes. Ya lo tengo en la mira. No tienes de rapero ni la pinche ropa. Ni tienes tanta gente pa' que te hagan tropa. Tú dices que ganas la ovación. Yo soy Naruto porque gano la ova. Tú no puedes con eso que vienes en la ova. Si tú eres Naruto pues yo me fumo esa hoja. No puedes decirme nada adentro que a ti te toca. Tú solamente vienes a hablar de las hojas. De las hojas. De las hojas. Voy por la playa tirado flow porque no te metas con soja. Ey, ¿sabes qué mejora? Esto es un caballo porque viene con su Trojan. Mira cómo vengo y en esto yo siempre lo rompo. Si tú eres un caballo entonces te monto. Así como en el beat también te destrozo. Solamente das vergüenza. Tú te vas a ir para el foso. Yo me voy para el foso. ¿Qué te pasa? Yo me voy para el foso. ¿Sabes cuál? Al foso de las Marianas. Pero no puedes entender. Esta batalla la buscan por partes divididas. En la deep web. Dice que venga yo con esto y vengo en el camino. Él me habla de las Marianas y vengo decidido. ¿Cómo quieres encerrarme en esa mierda tú, amigo? Si te estás enfrentando contra el güey del alpachino. Contra el güey del alpachino. El alpachino. En tu bautizo no llegó tu padrino. ¿Sabes por qué le dieron un moletodo culero? Y el pendejo se trajo del intestino. ¡Oh! 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 3, 2, 1, tiempo La vez pasada con erizo me ganaron Pero ese wey no debía ganar, hijo de puta Deja de sacarlo preparado Pero saco lo preparado Si quieres te respondo hermano Deja de estarte pegando Yo pensé que de tus victorias habías aprendido Que para ganar no tienes que mencionar el pasado El pasado, pero de esta camarada Si para que podes le rapeas Siempre sueltas buenas parrofadas Hijo de puta tranqui camarada Yo me causo dolor y me pego Porque tú no me produces nada Siguete pegando, eso es atreve Yo te voy a pegar, así educo a mis nenes No te sirve tantas tus barras Si sigues perdiendo contra el JM Va, 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 suplente Que me traigan al erizo, al hook, al siguiente ¿Sabes por qué mencionó el pasado? Porque Asker desde hace años no tiene presente No tengo presente, no seas ridículo Yo si tengo presente, ya casi yo tengo el título Y tú pinche rapper ridículo Casi tienes un hijo de dos títulos Las personales yo no las diré en la pasada Ahora tú las sacas porque es recién Un título muy bien, un título muy bien Te titulas como mi puta para que te sientas fresh Oye, morra del postdec El hablar de puta y de esas oraciones Cuida con el hombre que tú te estás juntando Porque no sabes cuándo así te va a estar pegando ¿Cuándo te va a estar pegando? Tu morra en Chiapas ahorita otros andan pegando No mames ¿Te gustan esas? También las ando contestando Me gustan porque prenden a la banda Así subes tu nivel hermano Y me aguantas la tanda No hay pedo que cada semana hay batallas Entonces cuando quieras te espero con la revancha Fuerencia de la última hasta la primera ¿Qué voy a decirle aquí a esta ramera? Yo te saco siempre en la primera Y si le pego a mi morri hijo de puta No sabes lo que te espera Parce, a ti te esperas quince años en la cárcel Yo te hablo conmigo El gano freestyle ¡Tres, dos, uno, tiempo! No mames ¿Qué le pasa? ¿Populismo? ¿Eso te enseñan en el desayuno en la casa? ¿Quieres que te diga que me enseñaron a mí? Que aprendes mucho más en la universidad No en la cana Yo estoy en la universidad Pero sabes, te aconsejo ¿Cómo voy a aprender de las canas? Y yo nací con esas Desde morro en el cabello Cabello, neta que le digo Si vos de cuando le rapean Neta que siempre es un suicida No importa aquí lo que este me diga Somos demasiadas barras para una casa El que está destruida Yo soy destruida, carnal ¿Sabes por qué destruida? Te lo puedo contestar Soy una cárcel destruida Yo soy alcatraz Desde entonces me ocupas Solo para hacer skate park ¡Cógetelo, güey! ¡Vamos! ¡Mami! ¿Cómo andas? ¡Tiempo! Con esto yo soy un master en el beat Estoy diciendo Porque soy un king J.M. Ya salte de aquí Que mi crew te dio la vida Y hoy te verá morir ¡No mames! Y mi crew te vio corriendo Mi crew a ti te está alcanzando Y cediendo ¿Se dieron cuenta? No te doy ni las gracias Y ella no te da ni el tiempo No te daré tiempo Yo ancho cuando quiera Porque los rappers Eso predican en banquetas Hermano, mi crew Y tu crew Te vieron cuando te dieran En tu madre en la banqueta En mi madre en la banqueta Es que saben que me rifo Un tiro donde quiera que sea ¿Sabes qué pasa? Que si yo no gano como quiera Mi jefa sabe que esto noquea ¿Sabes que esto noquea? Esto es prejuicio A la mujer hablando del oficio Después diciendo Te doy un orificio El tiempo Si el tiempo Me tiene fideicomiso Ya no mames Que yo le doblé Él vi que honré Solo habla de morras Porque es poco hombre Sabes que esto viene en los genes Yo te voy a hablar de lo que quiera Hermano, esto intercede ¿Sabes por qué? Te habla de morras Porque todos sabemos Que tienes un chingo de mujeres Un chingo de mujeres Es que hay que saber Decidir los vicios y placeres Son un chingo de mujeres Pero mi personalidad No sé quién eres Nosotros somos de diferentes placeres Tengo feria, güey Pago lo que debes Sin pedos Pago lo que debes A mí no me preocupan mujeres Solamente conectarme más es Aguanta Esto que siga Ese güey me tiró de las deudas Y eso le lastima Si vas a pagar mis deudas Paga el colchón en copa En total Tú te llevas la cogida Hermano, ¿qué te pasa? Con cogidas, hermano ¿Celebran sus barras? Hermano, ¿qué te pasa? Al dealer tú le pagaste Con el coche del carrito Del Soriana ¡Fuego! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡No mames! Grande oración Mentira de baratas Esa es su petición Yo le vendí al dealer El carrito de Soriana Puso un puesto de tamales ¡Mente de tiburón! ¡Mente de tiburón, parcero! Yo me estoy cagando en el dinero ¿Sabes cuándo? Si se es perguero No es perguero No lo desea Porque coge en el cerro ¡Ay, no mames! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Poco en el cerro Porque tengo nivel Y porque a tu morra Le gusta El olor a laurel Yo no me cago en el dinero Cuando tenga dinero Me limpio con él Tengo la palabra, hermano Yo te mando al exilio Que me vas a hacer El contra-M Es mi hijo Tú llegaste a tu morra A coger Al bosque Lo que no sabías Es que era El bosque de los suicidios ¡Mente de tiburón, parcero! ¡Mente de tiburón, parcero! ¡Mente de tiburón, parcero! ¡Mente de tiburón, parcero! ¡No mames! Que se sepa ¿Te diste cuenta? Tu morra La única que la celebra Yo voy al bosque De los suicidios De escribir Y de ahí te juro Que va a salir Mi mejor letra ¡Mente de tiburón, parcero! 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 ¡Tres, dos, uno! Oye, negro Te metes en arna con el príncipe Ten cuidado No te pierdas en el índice Yo no me pierdo en el índice Me voy hasta el final de la tierra Y me pierdo en el límite ¡En el límite! Pero ¿cómo lo vas a hacer Si no igualas mi nivel? Yo no aguanto mi nivel, ¿sabes por qué es la tierra prometida? Porque es Nínive, es Nínive Pero me pongo a estudiar tus letras y termino como Arquímedes Tú terminas como Arquímedes, yo no sé quién verga es Sí, ni sé Porque te pierdes dentro de mi laberinto y estás justo enfrente del cíclope Del cíclope, hermano, ¿qué te pasa, vato? Es la forma del agua en el laberinto del fauno Pero se dieron cuenta, tiene que cambiar la terminación, está muy novato Estoy muy novato, pero sabes ahora, estoy tan novato que me emputo y hago una puta supernova Una puta supernova, con ese cabello, güey, mejor lígate a una señora Una señora, sabes cuando entro, que me pague todo el pasaje a México El pasaje a México, lástima que le regreses con cocidas, lo que no puedes con éxitos No puedo con éxitos, yo me voy al pasado, hermano, y regreso con el beremérito Con el beremérito, si viajo con Benito, hasta este güey se caga de mis méritos En el rimos sabes que me haces tú, yo voy con Benito, en un BMW En un BMW, grande léxico, pero qué pasó con todos esos méritos ¿Qué pasó con todos esos méritos que van hasta el final, pendejo? Le llaman créditos Todos los remos Le llaman créditos, lástima que no te alcanzan tus letras, no tienes léxico Otra vez con el pinche eléctrico, se ve que tu tarjeta de crédito está llena de réditos Esas barras no necesito, está acostumbrado el monaguillo que le dé el clérigo Que le dé el clérigo, sabes te parto, voy a México y te traigo un autógrafo de Lion De nuevo la terminación te estás cambiando, ponme a Lion para cuando quieras, bajo en octavos Bajo en octavos, ¿qué te pasa? Le vas a decir, oye Lion, yo te copio en octavos tus barras ¿Sabes qué te pasa hermano? Que estás ardido, porque cuando organizó el cuerpo me bajé artesano Yo ni estuve en esas putas batallas, yo estaba trabajando, no mediéndome con tu talla No midiéndome con mi talla, es que eres tan puto que no te metes a las batallas de otra banda De otra banda, ¿y qué estoy haciendo aquí? Ya casi me voy y represento a Waxaca Chills Ay no mames, la anda alzando, ¿sabes qué haces aquí? Una amistad quieres estar arreglando No quiero estar arreglando, la tuya me vale verga, tú te sabes que eres mi hermano, pero esta es mi mierda Porque este no iguala, hermano sabes que a este rapero ni siquiera es de mi talla Te ensayas, tú te ensayas, puedes reparar ese tabaco pero no esta batalla Pero no esta batalla, es que de un cigarro aprendí que puedo recuperar mis fallas Hijo de puta, es que de la ropa aprendí que aunque seas verga no me llegas a la talla No te llevo a la talla, yo te opaco, porque esa ropa no hay la talla en la paca Pero este te matas y con un verso lo saco, ¿sabes por qué tengo el taco? Porque hoy vengo de... Algo chico No mames, te celebran hasta lo que cagas, esas no mames, ¿cómo no las ganas? Ese güey me habla de la paca, pero ni en la paca encontré barras tan baratas Es lo mismo, tan tranquilo yo te pego con cinismo, cada palabra es un puto cataclismo ¿Sabes por qué ellos veneran mi mierda? Porque aprendieron a celebrar el posmodernismo El posmodernismo, aprende a decirlo, estamos en el siglo XXI Pero antes me adorarían a mí, aman a Jesucristo Aman a Jesucristo, aquí aman las drogas, la meten a todas las horas Pero ¿qué me vas a ver por lo visto? Tú eres Jesús, pero no eres el renacido Eres el renacido, eso no es en vano, he renacido y también he mejorado Imagínate, nos metemos drogas a todas horas, soy mejor que tú y eso que eres más sano Yo soy más sano, yo soy más sano, ¿qué te voy a decir hermano si sabes parto? Tú eres oscuro por lo dudo, por lo duro de tus barras, pero yo soy clarificado Mamá mira, sus oraciones se traba, ¿qué es lo que pasa? Hay varias contradicciones Ese güey es torculloso de ir a la escuela, tú llega a tu carrera, yo quiero millones de reproducciones Juego hermano, ¿sabes qué te voy a decir? Tú tienes reproducciones porque tus batallas son puro beef Mejor sárgate de aquí, porque en Pumas de Huataca, pero no tienes skills ¿Qué le pasa a la perra? El tiempo aguanta, espera, ahorita, si tiras de un hack skills Pero hace un mes, ¿qué tal? Esa es pura panteonera Es que tenía cocos, y tú lo sabes hermano que yo te lo diga, no es de locos Pero ¿sabes qué es lo que noto? Quieres mucho rapeo, pero yo veo poco Uy, no mames, aguanta, ese güey se está tirando de su vida las mejores barras Dice que la mota tiene cocos, güey, si es lo que más te falta Entonces tú tú no debes estar, porque ninguna me debes contestar ¿Sabes lo que pasa perra? Yo tengo tantos cocos que gracias a mí el desierto tiene palmeras No mames, esas barras me impresionan, al desierto le echo agua Te respondo sin saber tus palabras, es un memorama Yo soy el derecho a la perra? ¡Tiempo! 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 Sería entre 35. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz año nuevo replicano. Güey ya nada pasa primero contar a ustedes. Güey, 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 güey. Está chido el desmadre. Eso desde... Güey, pues solo lo saben, ¿no? A mí me late. Ve el alma no essen. Yo tengo un pedo contigo, bro. ¿Por qué hasta el final saca las personales? Lo que acabaste es que no conté bien sus barras, para mí van dos, pero si quieres yo le voy hasta para su tanda. ¿Sabes por qué? Tiro personales porque tú igual las ocupas cuando tienes que prender a la banda. Uy, duro, ¿eh? Hasta me vas a estar dudando. Güey, yo no tiro personales. Aquí llega el voz, yo solo ando contestando. Y si lo ves así, pues no está tan culero. Tú la sacas para ganar, no es de vez en siempre, pero es de vez en cuando. A la verga pinche barra hay que aplaudirle porque estuvo bien chingona. Filmar cuando con cuando siempre entona. Pero ¿sabes por qué? Yo no dudo que seas puto porque en el último minuto te mete gol Maradona. ¿Pero dónde está? ¿Y Maradona? ¿Y Maradona el error? ¿Y Maradona el error? ¿Y Maradona el error? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Claro que sí, pura línea estricta. Gana Maradona, güey. Pura mano bendita. Cada palabra que pongo es estricta. Soy un drogadicto apto, te gano en cada línea. Me ganas en cada línea. Pero ¿sabes? Yo no entiendo tu círculo. Ni tu vínculo. ¿Sabes por qué? Me ganas en líneas, hermano. Haces la línea del ridículo. No mames, domino sus pensamientos, siempre te lastimo Hago un círculo al fondo del mar, es Bob Esponja wey, me cuido de rinocentes marinos Rinocentes marinos, pero sabes que no pasa perra, que yo vengo a ganarte la guerra Tú cuídate de putos monstruos marinos, porque no te cuidas hermano de un freestyle en tierra De un freestyle en tierra, es que soy AK Yankee, elemento cualquiera ¿Lo entiendes? Maestro del aire, un freestyler para mi no es ningún problema No es cualquiera, no es problema parce, yo soy AK porque me levanto y hago una bola de aire Pero sabes cuando yo entro, tú rapeas como AK porque activas el trueno No mames, este se me agobia, deja que pasen los minutos, deja que pasen las horas Yo soy AK, maestro del aire, porque controlo mis pedos wey, aunque esté con la novia Tú no contrabas tus pedos, por acercarse, que me vas a decir hermano en instrumentales Tú metes tus pinches temas a toda hora y después digas, ay no mames pendejo, no metas personales No mames, que le cuesta, a este pendejo le pongo cama y solito se acuesta Si te estoy tirando algo, ¿por qué te justificas wey? Mejor tiro una respuesta No sabes dominar la batalla como lo hago yo, esa es la diferencia hermano, yo te hago la contestación Tú te aplicas solamente si me aplico yo, o sea que soy Kung Fu Panda y te hago punto de presión Me haces punto de presión, pobre alfeñique, punto de presión, pásame ese meñique ¿Qué puede que yo a ti te domine? Somos el maestro dragón, no hay nadie quien me domine Yo soy el fruto dragón maestro, el dueño del fuego, del cuarto elemento No me arrimes mis rimas en el momento que te voy a dejar, sin clima ya estás muerto ¡Diezos, dios, dios! Anda por favor, ayúdenme a montar a partir del 6 3 5 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4